Disculpen, ¿ustedes son trabajadores del municipio? Sí, ¿por qué? ¿Si es permitido que estén en horario laboral en un ejercicio público como este? No sé, a mi lado. ¿Tú vienes por alguna instrucción? No, pero vengo por mi cuenta. ¿En dónde trabajas? ¿En qué dependencia? ¿Cuál es tu nombre? No le quiero dar mi nombre. Ah, ok. ¿Pero consideras tu correcto estar en horario laboral? No, no. ¿Cuál es tu horario? En cambio, no quiero hacer preguntas. Ok, muy bien. No quiero hacer preguntas. ¿Tú, amigo? ¿Eres funcionario, verdad? ¿Estás en horario hábil? Sí, sí. ¿En este momento? Sí, pues veme. ¿No eres funcionario municipal? No, ya que estoy. Ok, bueno. Amigo, buenas tardes. ¿Eres funcionario municipal, verdad? Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Disculpe. Sí. Es que lo que quiero es documentar tu rostro porque nos están haciendo una denuncia. No. No. No.